Hola, mi nombre es Keren Zavala, soy de Honduras y en esta oportunidad los invito a que formen parte de la prestigiosa universidad UTH Florida. Actualmente estoy egresando de la maestría en administración y negocios internacionales donde puedo recalcar todas las experiencias y conocimientos adquiridos para ponerlos en práctica en el desarrollo profesional. Agradezco a cada una de las autoridades y todo el staff de UTH Florida por hacernos sentir también en esta prestigiosa universidad. Los invito a que si no han logrado culminar sus estudios pues tomen la iniciativa y busquen poderse inscribir en esta universidad. Gracias. ¡Gracias!